Música Nosotros teníamos un gran deseo de hacer crecer nuestra empresa familiar, de innovar. Música Este proyecto es imposible encararlo de forma privada. Música Este parque solar está generando energía limpia que se vuelca en la red y permite diversificar la matriz energética. Música 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 Pacuca, que es un proyecto muy importante de energías renovables. Mi objetivo principal es que toda la planta sea eficiente y mantener la productividad. Pacuca genera efluentes con los cerdos. Estos efluentes vienen a la planta de biogás, son tratados. Generamos una producción de energía eléctrica con el biogás. Generamos energía las 24 horas. Los equipos no pueden parar. Música Hoy estamos generando valor, generando energía, llevando algo de energía renovable a cada uno de los hogares. Cuando vos prendes la luz, generando puestos de trabajo, directos e indirectos. Con esta planta creemos que estamos aportando nuestro granito de arena en reducir las emisiones de dióxido de carbono. Música Música En Uyun 4 nosotros producimos energía eléctrica de fuente solar. Es una energía renovable. Este tipo de energía es muy amigable con el medio ambiente. Sobre todo en los lugares desérticos como tenemos acá en San Juan. Música La concreción de este parque solar también permite un cambio de conciencia. Un cambio de conciencia que no solo es para Siderza, sino que también es para toda la comunidad. Es un gran orgullo para mí formar parte de este equipo de trabajo, de esta empresa. Música Enreco hace foco en generar una economía circular. Tuvimos mucho tiempo pensando en cómo agregar valor a lo que ya veníamos haciendo. El uso de los desechos de la granja, de los purines, para generar energía, los vuelve 100% sustentables. Porque dejan de ser desechos y se convierten en insumos. Digestato es fertilizante orgánico que volcamos a nuestros campos. Con esto mejoramos la materia orgánica, los nutrientes, macro y micronutrientes del suelo. Música Ese es para mí el legado que le tengo que dejar a mis hijos. El cuidado del medio ambiente y el mejoramiento del suelo. Música Música Música